Los dos primeros para Gualquiria, motivos, porque es por ahí la que menos me molestaría que se vaya, como que está todo bien, pero hasta ahí no más. El otro para Rodrigo, porque me parece que es como que agita mucho el quilombo, todo eso, y no me gusta. Los primeros dos para Ezequiel, motivos, cuestión de juego, y en segundo lugar a Mariana, por afinidades, actitudes de ella que no me gustan. Nada más que eso. La primera es Ornella, la segunda Ailín. Fue cuestión de piel, nada más. En primer lugar a Rodrigo, y en segundo lugar a Gualquiria. ¿Motivos? Nada, por juego en realidad, porque hay que nominar. Y el otro voto es para Mariana. Le doy dos votos a Mariana, por la convivencia, y a Ezequiel un voto por juego. Primero, Ailín, porque se metió nada donde no se tenía que meter, y segundo, Ezequiel, por juegos nada más. En primer lugar a Rodrigo, y en segundo lugar a Gualquiria. A Rodrigo, bueno, porque tuvo un par de roces en la semana, no me gusta la actitud que tiene últimamente para conmigo, y Gualquiria, no sé, por juego. Primero, Ezequiel, porque ya me cansaron sus actitudes, simplemente por eso. Y segundo, Victoria. Lo mismo. En primer lugar a Gualquiria, y en segundo lugar a Mario. Por cuestiones de juego, las dos. Los dos primeros para Ailín, debido a que en la convivencia no tenemos mucho trato, digamos. Y el segundo para Ezequiel. Como que no hablo mucho con él, ni mucho menos. Por eso, más que nada. Vamos, en primer lugar, por la persona que ya no banco en la casa, que es Rodrigo, totalmente insoportable, ya para muchas personas acá adentro. Y en segundo lugar, Gualquiria, pero por una cuestión de estrategia nada más. Le voy a dar dos votos a Ornella y un voto a Ezequiel. En el caso de Ornella, porque es con la persona que tengo menos trato en la convivencia y no me importaría si se tiene que ir. Y en el caso de Ezequiel, porque si bien tengo buena relación, no me gustan por ahí actitudes que toma de patotero, de cancherito. Y mucho menos lo que hizo con Flor, de parársele y encararla como si fuera un hombre. De verdad no me gustó. A Gualquiria, dos votos y uno a Rodrigo. Por, ¿qué es eso? Por juego. A Gualquiria por juego y a Rodrigo, bueno, no me llevo mucho con él. Los dos primeros votos son para Ezequiel y en segundo lugar voy a votar a Victoria. Motivos solo por tema de convivencia nada más.